Muchas gracias, así es. Varias organizaciones encabezadas por el activista comunitario Nelson Peña anunciaron su respaldo a los candidatos a diputados de Ultramar Cirilo Moronta y Carlos Gómez por considerar los dignos representantes de los dominicanos en el Congreso. En un masivo acto que contó con la participación de varias organizaciones comunitarias, Nelson Peña, quien presidió por más de 20 años el desfile nacional dominicano en Nueva York, dijo que su decisión de apoyar a Cirilo Moronta y Carlos Gómez es porque ambos empresarios representan las opciones más saludables para los intereses de la comunidad. Recordó que Gómez lleva más de 20 años desarrollando negocios y creando puestos de trabajo para los dominicanos en todo el estado neoyorquino y en la propia República Dominicana, lo que indica que es una persona ligada al pueblo y que Moronta, por su lado, se ha caracterizado por sus esfuerzos por contribuir con su comunidad y como hombre de negocio también ha creado muchos empleos. En tal sentido, Peña llamó a la población registrada en la Circuncisión 1 a apoyar a Gómez y Moronta, quienes son respaldados por el Partido Reformista Social Cristiano y el Bloque Institucional Social Demócrata. En el año 1994 se sometió un proyecto de ley para que los dominicanos escuviéramos la oportunidad de elegir y ser elegidos. Por su lado, Gómez agradeció el apoyo de Peña y prometió ir al Congreso a defender el interés nacional y de sus compatriotas, por lo que se comprometió a legislar en favor de la comunidad dominicana en el exterior. Háblenle a su amigo, al vecino, háblenle como si fuera para ustedes mismos, porque las intenciones que nosotros tenemos es hacer el bien y devolver la dignidad a esta comunidad. También Moronta aseguró que desde el Congreso será la voz de los que no pueden expresar sus deseos y aspiraciones y que puedan contar con un representante auténticamente del pueblo. Ustedes tienen que luchar para que Carlos y yo y la señora Mireya logremos alcanzar esa diputación, porque esa diputación es la que va a luchar por todos nosotros, por nuestra comunidad, que vienen, que están en los vidos por tantos años. En la boleta presidencial, el PRSC lleva como candidato a Luis Abinader, mientras el bis postula al presidente Danilo Medina. Como pudieron observar, los dominicanos se sienten confiados en que Cirilo Moronta y Carlos Gómez serán dignos representantes en el Congreso, ya que tienen leyes que benefician a la comunidad dominicana en el exterior. En Nueva York, Aracelis Carvajal les informó.